Vamos a comenzar haciendo referencia a algunas cosas. Brevemente, hoy sí les prometo brevedad. El régimen intenta entretener, o sea, intenta distraer a la gente. Tema, no le estoy quitando importancia al tema, por cierto, la beatificación de José Gregorio Hernández. Es un tema que ellos lo lanzan, lo difunden para entretener, para distraer. Segundo tema, la muerte del Darién, de los venezolanos que han desaparecido, que han muerto camino a la migración. También el régimen intenta distraer de los problemas que atañen al manejo propio del gobierno. El zaperoco que tiene con los cubanos, con las... No es un problema de empresas, es un problema de dinerito, porque Delcy estuvo ahí en Cuba y le dijo, en momentico, oye, vano, este dinero es mío, ¿qué pasó? Y los cubanos le dijeron, oye, chica, tú te has equivocado, este dinero es de nosotros, nosotros invertimos en Chávez. Entonces, ahí hay un rollo de dinero. ¿Qué hacen los chavistas y maduristas? Las chavistas distraen, distraen de los problemas básicos que tiene el país. La supuesta mejoría económica, entonces venden que hay una mejoría económica y hay una mejoría económica. Pero, pero, ¿qué pasa? Esto lo voy a decir en otros programas. Hay un miedo terrible. Fíjense que tienen congeladas las conversaciones con una parte de la oposición sobre el tema de las presidenciales. Eso está congelado allí, pero están los aspirantes aspirando. Y hay otra... Bueno, ya se las digo otro día. ¿Cuál es el miedo? Maduro tiene un miedo. ¿Cuál es ese miedo? Lo vamos a decir en otros programas. ¿Está bien, señores? Ah, bueno, aquí les tengo... Ah, tú sabes que ahí también... Aquí les tengo algunas cositas... Buenas, 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 buenas. Vamos con... Vamos a partir pantalla. Vamos a partir pantalla. Y aquí estamos. El Papa. Las palabras del Papa. Oppenheimer dice las horribles declaraciones del Papa. El Papa, a mi juicio, con mucho respeto hacia el... Santo Padre de la Iglesia Católica. No midió. O sea, no es lo mismo que lo diga un común, vamos a decir, sin importancia, como Ángel Monagas, a que lo diga el Papa Francisco. Y escuchen ustedes lo que dijo. Estos no son los titulares de hoy, pero quería hacerles referencia a esto. Escuchen. Yo quiero mucho a todos los cubanos. Lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones con Marcos. Con gente cubana. Y también lo confieso. Con Raúl Castro tengo una relación humana. Me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos. Que el presidente Obama lo quiso en su momento. Y Raúl Castro lo aceptó. Y bueno, fue un buen paso adelante. Pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo, no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo para acortar distancias. Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano. Muy cercano. Incluso a los obispos cubanos, ¿no? Doctor Francisco, usted sabe muy bien que lo acusan de comunista. Hablando de las tendencias hacia la izquierda. ¿Eso le divierte o le enoja o le enoblece? Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados. Que se dedican a ideologizar la postura de los otros, ¿cierto? A veces no saben distinguir lo que es el comunismo, de lo que es el nazismo, de lo que es un populismo, de lo que es un popularismo. Bueno, las cosas del comunismo, qué trasnochado que está esto. Esa acusación ya ha pasado. Así como que, no sé, la verdad es como trasnochado, no me preocupa. Fíjense un detalle. Él dice, o sea, ¿cómo? Pregunto yo, pregunto. Yo respeto mucho la postura del Papa y de cualquiera. Porque nosotros somos caiga quien caiga y evidentemente que nosotros respetamos, no censuramos a nadie. Yo no digo que el Papa es comunista. Lo que yo digo es, disculpen, perdonen. ¿Cómo se puede tener una relación humana o una cercanía con un ser inhumano? O sea, Papa Francisco Bergoglio, ¿cómo tú puedes ser amigo de un hombre que ha matado, que ha atropellado, que ha vulnerado los derechos humanos de un pueblo? O sea, yo no, eso no lo consigo. Para mí esa amistad no tiene sentido. Si yo puedo ser amigo del señor Raúl Castro, que debe tener un puesto seguro allá en el infierno, segurito, segurito, que lo esté esperando Chávez, Castro, todo. Si yo tengo una relación humana cercana, yo estoy poniendo las palabras del Papa. Mañana yo puedo ser amigo de cualquier asesino. Ah, pero es amigo mío, ¿no? Una cosa distinta es que yo no sepa. Es decir, yo pudiera justificar la actitud del Papa si él no supiera lo que está haciendo Raúl Castro. Pero es público y comunicacional. Incluso yo no digo que el Papa es comunista. Lo que digo es que tiene malas amistades. Lo que digo es que no midió como jefe de una iglesia, porque hay muchas cosas que usted no sabe del Vaticano. Ahí está un artículo en CaigaQuienCaiga.net, aquí lo tienen, por cierto. Algunas cosas que usted no sabe del Vaticano. El Vaticano es un Estado y tiene una monarquía que es el Papa. Ahora, cuando usted es cabeza visible, usted tiene que medir sus palabras, porque no las está diciendo un pendejo, no las está diciendo un ángel monaga, no las está diciendo un Papa Francisco. Por Dios, ¿cómo se sienten, cómo se sentirán los miles y miles y miles y miles y cientos de miles de cubanos que desde 1958 han muerto, ellos o familiares de ellos, que tuvieron que huir, que fueron perseguidos? ¿Cómo se sentirán? Póngase, haga un análisis empático. Entonces, yo sí sé lo que es el nazismo, ideológicamente. Yo creo que el que no sabe lo que es el humanismo es usted. Porque no se puede tener una relación humana con un ser inhumano. Me disculpa y me perdona. De verdad, me disculpa y me perdona.